hola amigos muy buenos días que tal como están espero que se encuentren muy bien ya estamos acá nuevamente con un nuevo vídeo saludos para todos ustedes y saluden todos 3 3 al 4 almas para cristo de aquí primero dios baña que es una celda así que uno pues se puede repetir algún día vaya pues cómo está chula y todo bien gracias a dios está aquí empezando un nuevo día vengamos a la fiesta vaya pues ahí sí que que qué bonito hombre porque imagínense aquí estamos en casita ya preparado para la fiesta de la de la yenita ya que ella pues va a cumplir seis años va a ir para los siete y poco a poco crecen los chiquitines ya cuando mira pues ya y ya va a estar grande ya va a estar tamaño la de la mariela la manera 12 tiene poco a poco van creciendo la mariela lo que pasa que como ella salta y ajá peta pequeñita a ver con que esté que esté sanita suficiente ahí sí que no importa si sea chaparrita sea alta sea trabaja lengua no importa no trabaja lengua de alta porque el trabaja lengua es la historia que es un altón no aparte derecho lengua larga y sí así es trabaja lengua a trabal 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 lenguas otra agua Trabalenguas ¿Cómo? Trabalenguas ¿Trabalenguas? ¿Y cómo dije yo? Usted dijo tragalenguas ¿Y cómo es? Trabalenguas ¿Y qué dije yo? Trabalenguas Se enreda Sí, se enreda 9x2 se le dicen trabalenguas Hay un librito también, va, donde están todos No puedo Comer camarón de mañanita Hay otro que dice camarero Camarero desencaramaramelo Algo así Algo así, un dicho Es que la lengua tiene que ser rápida Como es que hay bastantes cosas Mira, esos son Esos son trabalenguas O el que dice chapulín Parangaroquitirimico Ese también Parangaroquitirimico Parangaroquitirimico Vaya pues Por una ocasión El público lo pidió Y nosotros lo vamos a hacer Pues ya vieron De un principio que a doña Cris Le hicieron su cambio de look Y tal vez se miraba bien chula Se miraba Y la gente dijo Ahora le toca a doña Stella Porque no No solo doña Cris Y decía Pues Doña Stella también vio los comentarios Y decía Yo me quiero hacer Este cambio de look No está bien No está bien Ahí sí Como doña Stella dice Que Yo vine de que Ella también quería ver Cómo se mira Pintadita Y con su pantalón Porque así como está Es normal Porque bueno El vistuario aquí Es así Vaya Stella Con falda Y blusa No más Aparte Cuando uno se Bueno Usted también usaba Pantalón antes Pero Ya cuando se fue A la iglesia Pues ya Dejó de eso Y ahorita Pues ya se viste Uno decente Porque uno va a la iglesia Y sabe que Tiene Dios en su corazón No es necesario No es un pecado Otra El pantalón Ah pero Sí yo sé que Lo que importa Es que está Lo que uno Está en el corazón Pero Lo que pasa Que la gente Empiece a hablar Cosas de que Ay mira Ay mira Esa hermana Va con pantalón Este va para el infierno Vieron así un montón De cosas Porque dicen Que es mejor Las críticas Porque a uno Le caen en bendición Ah sí El trabajo Es como digamos Va a ser un trabajo En la gananera Tienes que usar Tu pantalón Ahí sí Ahí sí Sí Yo le estaba Diciendo las patadas Mucho que Cuando estaba yendo A matar poes Ahí en la aldea Yo un pantalón Pasaba en toda la aldea Y con botas blancas Entonces le digo yo Más seguro el pantalón Yo quiero ponerme pantalón Ay no mamá Que ya está grande usted Que no sé qué Dice Mija pero si En toda la aldea Pasaba yo un pantalón Y me miraba toda la gente Y ahora que Ni en la aldea voy Solo grabando así Lejos de la aldea Pues Si es bonito usar el pantalón Sí Más seguro Lo que pasa es que yo digo Que tal vez sentirán celos Digo yo Ay mi mamá Se va a nombrar de otro señor Y va a dejar mi papá Tal vez pensarán Porque Porque ya con pantalón Cambia uno Yo digo que por eso Piensan ellos Más alto Pero uno Nada que ver Baña Estela Que si me ponga pantalón Más de la mitad De mi papá Vaya pues entonces Chula Entremos en los barrillos Puede que hacerle su maquillaje Su cambio de look Y también se va a poner Lo que es su pantalón Sí Se va a poner un pantalón Su pantalón Vea ahí está el pantalón ¿Cómo le queda? Ahí está su pantalón Se va a sentir bien otra vez Dice que va a empezar a comprar su pantalón Hoy la vencían A ver cómo se mira Si se mira bien Va a comprar sus pantalones Me llega Pues está bien Ajá Bien le luce El pantalón A todo le luce Va Piense a pintarle Así que Pero Chula Y si le deja como un Como hace Como hacía La Garmin Antes su estilo Puede pintar Que le hacía como Un colmillito Aquí ve Como arribita Ajá Con eso tira más pinta Vaña Estela Ahora en adelante Va a estar guapita Miren Así es Va a pasar Va a pasar la fiesta Vamos a la fiesta De la Pues sí Miren el cambio Pues Bien guapa Va a pasar la fiesta Bien Bien pintadita Va a pasar Doña Estela Con 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 a Jenny Vaya Pues Ahí sí Que no estamos Aquí En la casa De la Mari Porque aquí Es donde corre Un poco más aire Vaña Estela Rico Pero lo que pasa Como hay bastante Como hay bastante Palo y no tan cerrado Por eso Si ahí también Ajá Que rico En cambio Donde él está Y donde nosotros Estamos Pues Como está cerrado Pues encierra El calor Ajá Para 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 Y está Bien Porque Tiene que pensar Uno también si pues vaya pues entonces ahí van a pintar a doña estela ahorita a ver cómo va a quedar ella de guapa lástima que nos que cuesta pasar el camino allá hombre sino sino pintadita se la llevamos a don eduardo con pantalos usted me echó donde es el color que le va de que se mire chula ni se hace como tiene sus le gusta como tiene sus cejas bien él tiene las cejas pero él se la tepila bien se la tepila bien se echa de ver cuando alguien se la tepila él tiene las cejas del papá si la lisa igual si igual pero el eduardo si esta pasado de ver como como va a quedar hay bastante hay bastante pero ahí voy ahí vamos lo importante es es que debíamos ir para ver el lineador va a buscar pieza adiós pero tiene la mejor y la negra y la negra que la verdad es que de manera que si hubiera base de manera que brillantes y me voy a comer y quere Sanepti pero es la tierra grande el lineador A ver como queda Vamos a hacer eso delineado por el chiquitito ¿A usted le gusta agarrar el chiquito de mi acela? ¿Cuál? El delineado El grande de su cola Yo nunca me he echado No vayan a cien por ciento natural